¡Suscríbete al canal! ¿Y de Margarita Sorala? Pues buena ¿Y de Ricardo Anaya? Muy buena ¿De Alberto Andrade, presidente estatal del PAN? Muy buena ¿De Ernesto Cordero? Buena, muy buena ¿Usted que tanto aprueba o desaprueba el trabajo realizado por Ricardo Anaya como presidente nacional del PAN? Pues digamos que lo tengo en el concepto de buen trabajo Ok ¿Y usted aprueba o desaprueba la forma en que trabaja el gobernador Miguel Márquez Márquez? Sí, la apruebo ¿Mucho o algo? No, en gran cantidad, mucho Ok Hablando de su estado, ¿cómo evaluaría la economía en Guanajuato? ¿Diría que es muy buena, buena, mala o muy mala? Digamos que es buena ¿Y la seguridad? No puedo asegurar que sea muy buena Ah, ok ¿Y la seguridad? La seguridad es pésima Muy bien ¿Y los programas sociales? También, en gran cantidad, se pésima ¿El combate a la pobreza? Muy malo ¿El combate a la corrupción? Malo Ok Y dígame, ¿usted votó en las elecciones pasadas de 2015? Sí ¿Qué tan probable es que pueda votar en las próximas elecciones? Muy probable, poco o nada Muy probable ¿Cuando decide su voto es el más importante para usted, el candidato, el partido o las propuestas? El candidato Ok, permítame Dígame, por favor ¿Quién le gustaría que sea el candidato del PAN a la presidencia de la República? Ricardo Anaya Margarita Zavala Rafael Moreno Valle Miguel Márquez Márquez O Juan Carlos Romero Giz Miguel Márquez Márquez Ok Y dígame, por favor ¿Usted conoce o ha oído hablar de Diego Sinue Rodríguez Vallejo? No ¿Y de Héctor Saínez Ramírez Barban? Tampoco ¿De Carlos Medina Plasencia? Un peco Un peco ¿De Fernando Torres Graciano? Sí, totalmente, bastante Ok ¿Y de Eduardo Soho Garza Álvarez? No, en absoluto No sé quién sea ¿De Luis Alberto Villaner? No, tampoco ¿En general qué opinión tiene de Fernando Torres Graciano? Muy buena, buena, mala o muy mala Muy buena ¿Y en general qué opinión tiene de Carlos Medina Plasencia? Muy buena Ok, permítame Dígame, ¿a quién me gustaría, a quién prefiere como candidato de Estado para gobernador del Estado de Guanajuato en 2018? Sería Héctor Jaime Ramírez Barba Fernando Torres Graciano Carlos Medina Plasencia Luis Alberto Villarreal García Diego Sinue Rodríguez Vallejo O Eduardo Soho Garza Álvarez Fernando Torres Graciano Ok ¿Y en la escala del 0 al 5, donde 0 es nada dispuesto y 5 es completamente dispuesto? ¿Esta dispuesta estaría usted a votar por Carlos Medina Plasencia? 0 ¿Y por Fernando Torres Graciano? 5 La escala es de 0 a 5, ¿verdad? Sí, de 0 a 5 Fernando Torres Graciano 5 ¿Y por Luis Alberto Villarreal? 0 Eduardo Soho Garza Álvarez 0 ¿Digo, si no Rodríguez Vallejo? 0, menos 0, en absoluto Ok Ok ¿Y de Héctor Jaime Ramírez Barba? 0 ¿Usted cree que el SPAN debería seguir gobernando en el Estado de Guanajuato o cree que debería haber un cambio de partido? Totalmente, tiene que seguir gobernando, pero de ello depende el candidato Ok, permítame Y dígame por favor, ¿Usted aprueba o desaprueba las alianzas electorales entre partidos políticos? Las apruebo ¿Mucho o algo? Bastante, sí, mucho Los presidentes nacionales del SPAN, PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron un Frente Ciudadano para las elecciones de 2018 ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con ese tipo de alianzas? Estoy de acuerdo Independientemente del candidato, ¿Usted votaría o no votaría por el Frente Ciudadano en las elecciones para la gubernatura de Guanajuato? Sí, sí, votaría ¿Y si el candidato que encabezara el Frente Ciudadano fuera del SPAN, ¿Usted votaría o no votaría por el Frente Ciudadano? Sí, sí, votaría ¿Y si el candidato que encabezara el Frente Ciudadano fuera Diego Silva Rodríguez Vallejo, ¿Usted votaría o no votaría por el Frente Ciudadano? No, no votaría por una persona que tiene la calidad moral y el tipo de expectativas que ha generado el Frente Ciudadano No votaría por el Frente Ciudadano Ok, si el candidato que encabezara el Frente Ciudadano fuera Armando Torres Graciano, ¿Usted votaría o no votaría el Frente Ciudadano? Sí, sí, votaría Ok ¿Quién le gustaría que fuera el candidato del Frente Ciudadano por México para presidente de la República? ¿Sería Guillermo Anaya, Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Miguel Márquez Márquez, Juan Carlos Romero, Miguel Ángel Mancera o José Antonio Mín? Miguel Márquez Márquez Ok, permítame ¿Y usted conoce oído hablar de impulso social del gobierno del estado de Guanajuato? Pues no, la verdad últimamente no Ok, permítame Para definir a los candidatos a la gobernadora de Guanajuato, ¿sabes partido puede decidir entre una elección interna o designación del Comité Ejecutivo Nacional? ¿Usted puede considerar que sea el mejor método para definir a un candidato a gobernador? Díselo Ok ¿Usted aprueba o desaprueba que el gobernador Miguel Márquez muestre apoyo por alguno de los candidatos a gobernador de Guanajuato? Lo desapruebo, totalmente Ok, permítame A raíz de lo reciente signos en México, algunos partidos políticos han renunciado a parte de su presupuesto para apoyar a los dos mexicanos Ricardo Mayano Medelpan asegura que él no va a regresar los recursos, sino que habrá una comisión encargada de administrarlos y entregarlos directamente ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión? Pues de acuerdo ¿Usted se enteró o no se enteró de desacuerdo entre dos grupos dentro del PAN? Uno encabezado por simpatizantes de Ernesto Cordero y el otro por simpatizantes de Ricardo Nayán Sí, sí, supe, sí me enteré ¿Y con cuál, por lo que usted sabe, a cuál de ellos de los dos grupos le apoya usted? A Cordero, a Ernesto Cordero Ok, algunos senadores del PAN junto con Ernesto Cordero, presidente del Senado, votaron en contra de una ley promovida por Ricardo Nayán, presidente nacional del PAN ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión? De acuerdo Por otro lado, hay quienes dicen que los senadores panistas se enfrentan a un proceso de sanción al interior de su partido por y contra de las decisiones de su dirigencia nacional ¿Usted cree que los senadores deberían ser sancionados o considera que no? No deberían de ser sancionados Ok Ya para finalizar, me puede decir, por favor, ¿hasta qué año estudió usted? ¿Hasta qué grado de estudios? Maestría Ok ¿Cuál es su principal ocupación? Actualmente estudiante Ok, para mí también ¿Usted utiliza internet? Sí ¿Utiliza Facebook? Sí ¿Twitter? Sí ¿A qué clase social diría que pertenecen usted y su familia? ¿Alta? ¿Media alta? ¿Media? ¿Media baja? ¿O baja? Clase media Ok Bueno, Teresa, por mi parte le agradezco mucho su ayuda y su tiempo y que tenga una excelente tarde Gracias, buena tarde, hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!